La Cámara de Industria del Partido de San Isidro celebró su 35 aniversario con un encuentro muy cálido. Nosotros estuvimos allí y conversamos con el titular de esta entidad y con el Intendente de San Isidro, Gustavo Pozzi. Pablo Baruzzo, presidente de la Cámara Industria de San Isidro, festejando el 35 aniversario, me imagino con mucha gente, muchos amigos. Sí, buenas noches. Sí, muchos amigos industriales, 35 años que no es poco para una Cámara Industrial en este país. Así que muy feliz, es una muy buena concurrencia. Todos industriales, estamos muy felices. Aprovechamos para preguntarte cuál es la función, a qué se dedica la Cámara Industria. Bueno, la Cámara, 35 años cuando fue creada, fue con la intención de afianzar lo que es la industria en San Isidro, apoyar el desarrollo tanto económico como social de los trabajadores y de los empresarios. Y es agruparnos y ser una representación de lo que es el sector productivo de esta zona. ¿Y cómo podrías evaluar el sector productivo en San Isidro, la industria, en estos momentos del país? Bueno, paralelamente sufrimos lo que sufre el país, justamente. Tenemos nuestros altibajos, pero hoy la industria de San Isidro, San Isidro es un partido que no tiene un perfil productivo propio específico. Podríamos decir que es un crisol de industria, de sectores, alimenticios, textiles, farmacéuticos, metalúrgicos. Eso es lo que lo hace distinto. Entonces, yo creo que un poco lo que decimos de San Isidro es que la diferencia no es lo que producen, sino cómo lo producen. Desde el sentido de innovación tecnológica, desarrollo, por sobre todo el tema del cuidado del medio ambiente, hoy para nosotros es importantísimo, porque estamos cuidando nuestro ambiente, el del vecino, el de nuestros hijos, es nuestro futuro. Así que contribuimos de ese aspecto con las industrias que trabajen de esa forma. Es lo más importante que hoy tenemos como meta. Sabemos que no es obligación para las industrias asociarse a la Cámara de ustedes, pero aquellas industriales quizás que están viendo esta nota y digan, bueno, yo no la conocía, o estoy para hacer una industria en San Isidro, instalarla. ¿Por qué es el beneficio que tiene de ser parte de la Cámara? Bueno, entre los beneficios está estar siempre conjunto con industriales, que intercambias ideas, opiniones, proveedores, vendedores, clientes. Y bueno, principalmente, aparte tenés, para las pymes, es que tenés, contás con asesoramiento, vuelto al tema del medio ambiente, laboral, financiero, bancario, son todos los que muchas veces las pymes, las talleres chicos, no pueden tener un asesor en comercio exterior, en esos rubros. Entonces, la Cámara le brinda ese tipo de asesoramiento en una primera instancia, es gratuito, y después, bueno, si está de acuerdo, participa, trabaja con ese profesional. Pablo, aprovechamos entonces para dar las vías de comunicación a aquellos interesados en comunicarse con la Cámara de Industria de San Isidro, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, puede ser telefónicamente a través del 47070555, o a través de la página o el correo electrónico que es Cipsi, Cámara de Industria Partido de San Isidro, arroba cipsi.org, de organización.ar, o si no, personalmente del Centenario 77, en la Plaza Mitre. Bueno, intendente, recién hablamos con Pablo Baruzzo, muy contentos por este 35 aniversario de la Cámara de Industria de San Isidro. Bien, muy importante, muy importante el aniversario, la historia, una historia rica, linda, buena, no lo digo porque él esté al lado, Luis Baruzzo fue un referente nuestro en la materia, junto con tantos otros, el papá de este amigo nuestro, de Pablo, de, bueno, su hermano, todos ellos tienen una historia muy, muy rica, él se quedó acá, se quedó en la Argentina peleando y junto con otros industriales luchando para que se creciera, otra familia amiga de toda la vida, de todos los sanisidrenses, como es el caso de los de Pietro Antonio. Así que, bueno, ahora dentro de un rato vamos a poder dialogar con todos. En este caso, festejo y saludo a esta comisión y a esta Cámara. Recién hablamos con Pablo que no es obligación de los industriales de asociarse a la Cámara, pero es bueno que actúen todos en comunidad porque entre todos pueden, en conjunto, pueden lograr una mejor industria en San Isidro, una mejor producción. Una mejor producción, mejores condiciones. Todos los que estuvieron en San Isidro no les fue mal desde el punto de vista de ellos pusieron dinero, la puesta en valor fue importante, tuvieron muchos la oportunidad también de ir a otros parques industriales por el valor de San Isidro. Así que ahora el diálogo va a ser muy, muy bueno.